¡Hola bichajos! En el vídeo de hoy voy a enseñar a lanzar con tirachinas. El tirachina, aunque mucha gente piense que es un juguete de niño, no lo es. En realidad es un arma y se utilizaba antiguamente para la caza. La forma de colocar la piedra o la canica en el tirachina es así. La cogeis y con el dedo pulgar y este, no recuerdo el nombre, hacéis presión y tiráis. Ya sólo queda apuntar. Yo recomiendo siempre antes de apuntar, antes de tirar, apuntar. Para apuntar nos vamos a fijar en este lado, en el lado derecho. Y cuando veamos que el objetivo a batir está por esta esquina y arriba del lado derecho del tirachinas, entonces tiramos. Entonces cuando estiramos la goma. ¿Por qué no la vamos a estirar antes? Porque si tenemos mucho rato así, haciendo fuerza, esta mano empezará a temblar, con lo cual el tiro se irá para cualquier lado. Hay dos formas de tirar, esta o esta. Si tiramos de esta forma tenemos que apoyar el pulgar a la cara, así, y apuntar siempre por este lado de aquí, por el lado de arriba. Apuntamos siempre, el objetivo tiene que estar en una esquina del lado de arriba. 2 en 1, 2 en 1. Como veis no es difícil disparar con el tirachina, si es verdad que hace falta bastante plástica, es muy divertido y podéis pasar un rato jugando en el campo a esto con amigos solos afinando la puntería que nunca viene mal y como digo los piques pueden ser muy buenos cuando os picáis entre varios amigos a ver quién da un objetivo suele ser bastante divertido, echáis un día de campo, afinéis la puntería y eso es muy bueno para el cerebro y para el cuerpo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando, pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera, él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.